En la zona oeste de la ciudad, nuestra compañera Agustina Pugliese. A propósito, en la zona norte de la ciudad, el ataque a piedrazos a un colectivo. Agustina. Sí, Alberto, atacaron un colectivo de la línea 103 Roja en la zona de Guiraldo y Casiano Casas. Nosotros ahora estamos, Casiano Casas, al 2000, frente a la comisaría 30, porque hace menos de 5 minutos que se acaban de llevar el micro. Pero ingresó un piedrazo, en primera instancia, en una de las ventanillas del lado derecho y después del lado izquierdo. De los dos lados atacaron. En uno de los primeros momentos, los pasajeros pensaron que podía tratarse de un ataque a balazos, pero no. Después, el personal policial que se dirigió al lugar inmediatamente, porque la comisaría está a 7 cuadras de donde fue el ataque, terminaron corroborando de que había restos de piedra en los asientos, por lo tanto, podemos hablar de un ataque a piedrazos. No saben ni quiénes fueron, no detuvieron a nadie, pero sí el gran susto fue por parte de los pasajeros. Porque ¿sabés cuál es el agravante, Alberto? Que en la misma ventanilla donde ingresaron las piedras, en la parada anterior a que ocurra lo que estamos relatando, se habían bajado dos pasajeros que estaban sentados ahí. Es decir, de milagro no estamos hablando de personas heridas. Únicamente son daños materiales, se reventaron las dos ventanillas, una de cada lado, pero fue lo único que pasó. Por fortuna, porque te reitero, los pasajeros que estaban sentados en el lugar se bajaron una parada antes. Hace cinco minutos, cuando terminó el tirado del colectivo, se terminó el chofer que no quiso hablar, dijo que no tenía autorización, que lo único que iba a decir es que estaban todos en buen estado de salud y que había sido solo un gran susto. También nos dijeron lo mismo por parte de la comisaría, que no podían hablar, dar declaraciones a la prensa. Nosotros somos el único medio que estamos acá hasta ahora. Pero sí nos confirmaban que se trató de un ataque a piedrazos. Fatalismo hubo siempre, siempre.